Y los famosos picos, equipos relacionados a las fiestas populares de la costa caribe colombiana, serán expuestos por primera vez fuera del país. El Museo de Historia Natural de Milán en Italia dedicará una exposición a estos elementos. La muestra también recorrerá otros países de Europa. Los famosos picos o equipos de sonidos gigantes dan un gran paso para conquistar el continente europeo. Hoy parten hacia Milán, Italia, vía marítima, 12 picos tipo turbos, 6 medianos y otro de la época de los 60 para ser expuestos en el prestigioso Museo de Historia Natural de esa ciudad. Se revivió esta cultura por el bafle, por el camastrón, los llamados turbos o camastrones, con sus dibujos. Y todo este arte ha tenido un gran impacto a nivel internacional. Esta iniciativa, que exalta el valor cultural de la costa caribe colombiana, no solo estará en una de las capitales de la moda mundial, también recorrerá otros territorios como Francia, Alemania y Holanda. La producción de estos picos se realizó en Barranquilla, donde la cultura de este tipo de instrumentos es bastante fuerte. En la muestra, los visitantes podrán tocar, escuchar, fotografiarse con los picos y bailar los temas que han marcado la historia musical de la región caribe colombiana. ¡Qué bueno!